No sé si viste el video de la mujer que por una boludez el tipo la encierra, lo que nos pasa todos los días en el tránsito, todos los días. El tipo la encierra, la mina loca, ahí está el video, se baja y en vez de hablar, por lo menos, bueno, no sé putear, pero por lo menos, empieza a patear la puerta del auto al tipo. ¿Sabés qué es esto? Y el tipo no podía hacer nada porque no la podía tocar. Yo te voy a explicar esto. Esto es ni una menos. Mirá. Esta es boluda, esta es boluda, que tiene que ir presa también. ¿Cómo le va a patear la puerta del auto? Por destruir la propiedad privada. No sabía cómo agarrarla. La mujer está confundiendo la violencia de género, los derechos de la mujer con los que compartimos todo, con basura hasta en la calle. ¿Vos sabés qué? Vos vas por las lomas de San Isidro y estas idiotas que no manejan apuntan. Yo sé, las conchas, no más, aquí un boludo. Y van a ir al colegio. Así, levantan el dedito del medio, sí. Viste, te dan ganas de agarrarle el dedo y hacer la seta del zorro con el dedo. Porque realmente están muy abusivas. Entonces, eso también es violencia de género. Pero por supuesto, no estoy de acuerdo. Esto es lo que hace la idiota esta, violencia de género. Hay que ir presa. ¿Sabés cuándo empezó el problema después? Cuando él, después de cansarse de recibir golpes a él, porque la agarró de los puños, ella empezó a pegar como si fuera un puche inmolta al pibe. El tipo no hacía nada. La miraba y le decía, calmate, calmate, calmate. En un momento que lo empezó a pegar, el tipo, no, el tipo le tiraba para atrás de los pelos porque le lastimaba. Y es capaz que el tipo... Y ahora el tipo se va como una denuncia y dice la noticia... No, 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 no se pueden abusar más. Hablale acá, no allá. No, yo le hablo, pero este micrófono suena como el orto. Bueno, no se pueden abusar más... Si Marcelo Latorre está durmiendo y no lo hace él, bueno, no se pueden abusar más de las mujeres. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Yo, en este caso, estoy con el tipo, porque vos decís... Vos no te podés calentar así, vos tenés un mal día, bueno, puteá para otro lado. Pero lo hacen porque saben que no le podés ni putear. Por eso, está la granadicia. Aprenden a manejar, hija de puta. Vaga del orto, atan todo el día boliviano con los pibes arriba en el auto haciendo cagada a costillas de los maridos y después se hacen así. Ay, no doy más. No sabés, hoy tuve un día, ni siquiera, te regalas de la argolla todo el día. Pero ponele que el tipo haya obrado mal. La argolla, sí. Sí, sí. La de esta. La del baño, la de esta, sí, sí. Pero ponele que el tipo haya obrado mal. Ponele que la haya encerrado y la mina tenerla. Tampoco te vas a bajar a golpear. Ya, el flaco miná, perdón. Ya, ya está listo. Hay que enflojar un poco la cinta. No, porque están agrandadísimas. Están agrandadísimas, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Porque confunden. Una cosa es el hijo de puta que le pega a una mujer, que la viola, que la maltrata. Y otra cosa es ella caerá por la vida, basulean. Esperá, cuando cornean a los maridos a las 2 de la tarde, no es violencia de género. Bueno, sí. Que el tipo está laburando y ella está haciéndolo mierda en un telo con un tipo. Bueno, pero si vos te enterás, la podés dejar. No, no, que no te enterás nunca, sos el último que se entera. Recién había una vieja en Ugarte y Panamericana con una twingo azul. Y había un gron esperándola, viste, pinta de colectivero. La mina se bajó a los besos de lengua y miraba para todos lados que no la miren. Muy vieja, veterana. Digo, pensé que mi marido debe estar laburando en la gomería o en algún lado de la twingo. Y esta está, a punto, porque hay un telo y hay una cuadra que lleva, no sé, ruta. Está volteándose. Porque esta es la hora de las 12 que yo vengo. Claro, hasta las 4. Hasta las 4 de la tarde es la hora de la trampa, viste. Y eso no es violencia de género. Dejar como un boludo en el barrio a tu marido, a todo el mundo. Y en ese momento apagan el celular, porque me encontré con más de un muchacho en el microcentro que me dice, esta guacha me apagó el celular. Ah. Pero, a ver, todos somos tramposos. O por lo menos ustedes. Todos pueden tener una vida porque hay maridos que son infumables. Hay tipos que son... Y minas también. Y minas que son infumables. Pero dejá la de última. Pero, claro, yo no entiendo que ahora todo es violencia de género. Todo. El pelado Cordera dijo una cosa. Ya lo querían fusilar en Plaza de Mayo. Ahora no es violencia de género esto que hizo la mina. Sí, obvio que sí. Que manejen mal y anden por la calle manejando mal. No es violencia. Pero igual, o sea, no podés bajarte del auto y empezar a las piñas. No podés. Ya está, te puteaste, bueno, listo. Le decís, mirá, todo, todo, boludo. Pero vos no podés bajarte a boxear a la gente. Y si el tipo tiene un arma, y si está más loco que vos... Si el tipo es un loco y te mete un croc de derecha, que sos mujer, y te mata, un tipo de una trompada te mata, le cagás la vida al tipo y te cagás la vida a vos. Es más, los hombres tampoco tenemos que hacerlo. Porque hoy, el del auto de al lado, que es un loquito, más cansado, y te mete dos cuentas y te mató. Totalmente, por un nada. Por nada. Porque le dijiste, che, boludo, ¿qué hacés? Claro. Entonces, viste, tenés que tener cuidado. Yo ayer conté cuando ahorqué al viejo que era oyente. No sabía. No, no sabía. ¿No me te conté? ¿Cómo? Ah, sí, sí me contaste, que te dio pena después porque era oyente. Lo estaba ahorcando arriba del auto, y me dijo que era oyente y lo largué. Claro. Ah, bueno, muchas gracias. No vamos a perder oyente. No, no, pero me dice, vos subás video, sí. Dice, yo te escucho todos los días. Y cuando te dicen, yo recé por vos, también. No, no, ya está, va. No recés más. Casi, resan todo lo que me mandan al cielo. No, igual le agradezco a toda la gente. No, igual no te agarraste más después de eso, a las pibes. No. Maduraste un poco. No. No maduré. Sigo con la misma sangre caliente. Soy una mierda, pero no puedo tener otro kilómetro. Pero hay que contar hasta 10. Cantá hasta 10. Sí, no podés ir por la vida. No, porque ¿sabés qué pasa? Después lo que a mí me pasó es que fue grosso. Ya lo sé. No puedo ir a 3. Ahora, a un juez le pegué, pero me dijo, no, flaco, ya. No, no, no. Además, nunca es la solución. Tampoco se abusen con eso. No. No, no, no. No, porque se me corta la chaveta y te trancó. O sea, no tiren de la piola. Claro, no tiren mucho de la piola, pero trató en lo posible de contar hasta 10. Claro, sí. Pero había una época y yo todos los sábados iba a preso. ¿En serio? Me agarraba, y porque era el día de descanso mío del teatro. Y salía a la tarde a pasear con el auto. Y siempre hubo uno que te decía, ¿qué hacés, facho? Y ahí me bajaba y terminaba cagándome trompada con todo el mundo.